Los hijos quisieron borrar parte de la nota. Mauro Viale contó la intimidad de la entrevista y sorprendió a todos. . La acusación de Telma Fardín contra Juan D'Artes sigue generando muchísima polémica y, seguramente por ese motivo, el actor decidió dar una entrevista exclusiva a Mauro Viale donde explicó que, en realidad, todo había sucedido de una manera diferente y él era la víctima, no la actriz. . . . . ¿Cuándo me enteré de todo lo que estaban diciendo, cuándo vi la denuncia?. . . . . . . Estoy muerto. . . . Quiero que la gente sepa que estoy muerto. . 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 Yo la saqué de mi habitación. . Yo le dije estás loca, ¿qué te pasa?. . 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 Si yo supiera lo que piensa ella. No tengo idea por qué lo hace. . Pero es que si yo fuera el país también lo creería con 100 mujeres creyéndolo y avalándolo. . Yo voy a ir a Nicaragua, yo fui el único tipo que me presenté ante la justicia, ¡oh casualidad que me castigan de esta manera! . Yo la llevé a la justicia, avalé.No es que yo me . . No pasó absolutamente nada. . . Le dije a Thelma Boston es la edad de mi hijos. . . Golpeó la puerta a ella para decir que no le funcionaba la llave. . . Y no pasó nada. . Absolutamente nada. . . Ella se me insinuó. . Me quiso dar un beso. . Ella estaba de novia con Juan Aguilera. . . Y yo le dije salí de acá. Miente. . ¿Vos crees la teoría del rumor?. . . El periodista posteriormente habló del tema con Moria Kazan e hizo varias declaraciones contundentes sobre la familia del actor. . Mauro Viale, los hijos querían cambiar algo de la nota. . . Dos chicos músicos. . Grandes. . Él dijo que quería aclarar alguna cosa. . . . Cuando yo llegué estaba muy angustiado. . . Muy angustiado. . . . Él dijo acá, en la cocina. . Los chicos estaban al lado mío. . . . Mirándolo a él. Cuidándolo al papá. . Cuidando que no lo perjudicara. Ed cuidaron alguna cosa que no lo favoreció al padre. . . Son dos chicos bárbaros. . . Ellos decían que al sonar el teléfono y al cortarse la luz, el papá no se podía concentrar y el mensaje no era el que quería dar. . . . . . . . Eso tiene una lectura que ni te digo. . . . Esta cosa de que se cortó la luz, ¿a él lo viste entrar en ficción net? Ni siquiera lo niega, no entra en su cabeza. . Mauro Viale, puedes interpretar para cualquier lado. . . . Él dijo soy un hombre muerto. . Moria Kazan, él empezó con la muerte y terminó con la muerte. . . . Mauro Viale, está muy angustiado. . Los chicos están a su lado, saben lo que pasa. . . . . . . . . Gracias por ver el video.